¿Qué me despertaste? Porque tengo mucha hambre Yo también tengo hambre Bueno, vamos a comer, ¿qué estamos esperando? ¿Pero qué vamos a comer? No sé, ahí llegó Gracias, señor de la máscara Mmm, rico, rico No sé qué será esta comida, pero tengo muchas ganas de probarla No, mira cómo sale todo líquido cuando uno lo corta Viene rellena como un líquido rojo A ver qué hay adentro Wow, se ve bastante tenebrosa esta comida Creo que es como una torta Mmm, está buena Es una torta en forma de cerebro Y tiene un relleno de mermelada de fresa Tengo mucha curiosidad de saber a qué sabe esta jeringa Creo que es para condimentar el cerebro Yo no quisiera probarlo porque ahí dice veneno No, tenés que probarlo ¿Y? Sabe bien, es como sabor a limón ¿Qué es esto? Esta comida es muy rara Mira, los ojos son de aceituna y tienen cebolla Y creo que el cuerpo está hecho de salchichas Están buenas, son salchichas veganas Ok, voy a probar Mmm, está bueno Perdón señor, pero le voy a comer un ojo Un ojo de cebolla y aceituna Mmm, es una cebolla cruda Mmm, pero si lo mezclas con una salchicha queda bien No hay forma de que quede bien Mirá, podés tocar acá también Ay, para ver Ah, no Me pinchaste toda la mano Hola A ver, ponete vos Ahora que lo veo bien es como que tiene un parecido a alguien Ah, sí, se parece a vos Llegó el momento de comernos al payaso de It Ah, casi cae todo Para mí que no quiere que nos los comamos Te quedas ahí porque te vamos a comer todo Creo que es la pizza más creativa que he visto Voy a cortarlo en la mitad Yo me quedo con este pedazo Unamosla de nuevo para ver qué comida tiene en cada parte En los ojos tiene aceituna Y en los dientes tiene también aceitunas como cortadas Y todo el cabello es de morrón Ah, tenés razón Claro, es la peluca del payaso Nunca me imaginé estar comiéndome al payaso de It Me siente bien ¿Te imaginas que nos pase algo por estar comiéndonos al payaso de It? No le tengo miedo Luego que se lo hago Esto puede ser o muy rico No, no te caigas ¿Qué le pasa a la comida? Para mí que esta comida tiene algo Que está como viva Para mí que no quiere que nos las comamos Tiene dientes y están todos sucios Como que no se cepilló los dientes Este también Este tiene los dientes amarillos Para mí que comió maíz o algo así Y a este le falta un diente ¿Tú lo tienes todos los dientes? Y no por mucho tiempo Está muy bueno Son como sabor a cereza Adentro viene con relleno de frambuesa Te voy a enseñar un truco de magia A ver Dice aparecer al hombre de la máscara Los trajo una salchicha No Eh, 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 eh Dejalo No No, no, no Nos quiere robar la comida No Tenemos unas salchichas No, son momias Son salchimomias Con esta podemos hacer como una obra de teatro Dale Pero tenés que ponerte abajo Nunca jugaste a la marioneta Vos tenés que agacharte Y la manejás así Esta es una historia de amor Entre dos salchichas que se aman Hola Hola Te amo Yo no te amo Creo que hicimos llorar a todos los espectadores Y encima nos comimos a los protagonistas Ay, que linda No toques Pero Puede ser una viuda negra O una tarántula Hay que tocarla con mucho cuidado Dale Comela Ya sé A esta araña Le falta tela de la araña La araña No puede estar sola sin una tela de la araña ¿Dónde viste una araña sin tela de la araña? ¿Nunca te comiste una araña? No, nunca me comí una araña Yo tampoco Pero creo que debe ser algo así Bueno, pero entonces cómetela con la tela de la araña No, no, no Está buena la hamburguesa Pensé que el pan no iba a estar muy bueno porque es negro Pero está bueno Agárrate las manos Esto fue un ritual No entendí que quiso hacer Son huevos Yo no sé de qué animal serán estos huevos Porque miren los colores que tiene Hagamos tatetí Y el que pierde se lo tiene que comer No, y ese no es tatetí A ver, pero ve la tijera Vea, vea, tijera No, no, no Va de nuevo Porque es Halloween Y hoy es el día al revés Este huevo parece de dinosaurio Porque se está como rompiendo, ¿ves? Después están estos que parecen como de unicornio Y este que parece que está dañado Este está podrido Vamos a ver que va a estar rico Es un huevo O sea, tiene el sabor de un huevo normal Solo que está como pintado ¿Cómo habrán hecho este huevo? ¿Le habrán puesto pintura adentro? O en la gallinera de colores Acá tenemos galletas de Navidad Vamos a ponerlas todas paradas Y que se agarren de las manos Como hermanas Y ellas irán directamente a nuestro estómago Están muy buenas Aunque están un poco tétricas Pero están muy sabrosas Son galletas sabor a vainilla El de colado es del chocolate Y tienen mucha telaraña Estás comiendo telaraña Estamos todos pegados de telaraña Para mí que es la maldición de la araña de hamburguesa que comimos antes Esta es una típica calabaza de Halloween Pero es una calabaza que vomitó Nacho No, no, no Vamos a probarlos Están buenos Nunca había probado el guacamole con morrón Está sabroso Esto me da un poco de asco Son ojos en un frasco No tiene tan feo olor Es como olor a gelatina Sí, huele rico Aunque la textura de eso no me provoca para nada comer Esto probalos La textura es horrible Pero sabe muy bien Es horrible la sensación de comerlo Porque se echase todo en la boca Vamos a intentar meterle ojos a esta calavera A que reviva Esto me da mucho asco Solo miren las uñas Parecen uñas encardidas Este creo que es el más real O sea, parece un dedo de la mano Literalmente Estas son como las uñas de mi pie cuando ando descalzo Están buenas Ah, es maní Es maní Es maní Parecen las uñas Cuando te golpeas y te queda todo negro Encima es horrible porque eso nunca sale Tenés que esperar hasta que te crezca toda la uña Hoy en tu día te declaro el rey Tienes que comer esta araña de helado Ese es el ritual Es una viuda negra ¿Quieres comerte la viuda negra o el helado? No es helado No es helado Yo pensé que esto era helado Voy a probarlo Es de torta Es de torta de chocolate Y tiene dulce de leche adentro Tengo ganas de comerme la araña Creo que de todas las comidas esta ha sido la más sabrosa Está rica Aunque creo que ahora la araña se va a vengar de nosotros Bon apetite Es italiano ¿Qué es esto? Estos son como intestinos Pero huele bien El que pierda va a tener que comerlo Pierda Pelotina Voy a empezar por esta que es como más chica No entiendo Es como muy raro la consistencia de esto Está bueno Como que no tiene mucho gusto Pero es como muy raro de comerlo Vos vas a tener que comer esta parte No pero ¿Cómo me voy a comer yo la parte más fea? No sabes si es fea si no la probaste La voy a probar Hola Soy el señor hígado Hígado no Esto queda Soy el señor intestino Esto voy a empezar comiéndolo yo porque me combina con mi capa Aunque esto no se puede comer Esto hay que tomarlo Son tubos de ensayo de laboratorio Debe ser como jugo o algo así Tiene como gusto a frutilla Si es como jugo de frutilla Acá tenemos una manzana Un invento nuevo de la naturaleza Porque es una manzana mitad roja y mitad verde Precisamente no es de la naturaleza Es como si fuera la manzana frankenstein Acá tiene como un pedazo ¿Sabes lo que es esto? No Es un gusano O sea un gusano Me lo voy a comer Es una gelatina Sacame esta serpiente de acá Sacala Sacala Me acabo de comer la serpiente ¿Qué serpiente será esta? Es la serpiente de pan Mirale la lengua de la serpiente Hagamos una pelea de serpientes Está hecha de pan Es crocante Pero creo que haría falta como una salsa de tomate o algo así Eso me dio menos risa No te tenías que dar risa Acá tenemos bananas No son bananas Son fantasmas Fantasmas De bananas Y parecen helados Y los ojos creo que están hechos de chispas de chocolate Si mira Están hechos de chispas de chocolate Estoy comiendo telaraña Creo que en este video comí más telaraña que la misma comida Les traigo un desafío Que veis agarrar los gusanos con la boca Era italiano ahora es español Si Pero no entiendo que es esto Es como una tierra Son lombrices en tierra Y creo que la tierra es chocolate La tierra es chocolate Y esos son lombrices ¿Hay algún tesoro acá escondido? ¿Hay algún tesoro? ¿Dónde? ¿Más adentro? A ver A verlo ¿Qué es lo que 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 ¡Hajajajaja!